Pedro Castillo Terrones. Señores ministros, ministra, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores congresistas de la República, distinguidos invitados, queridos compatriotas. Antes de iniciar, de hablar de este tema tan importante, yo quisiera saludar a la región de Arequipa y más que todo al Club Melgar de Arequipa por haber puesto en alto el fútbol nacional, toda vez que hoy en este momento ha pasado a la semifinal por la Copa Sudamericana. Un abrazo para los alumnos, al Club Melgar de Arequipa. Bienvenidos una vez más. Decirles que la reactivación económica, el impulso del crecimiento y el desarrollo del país son tareas fundamentales en las que estamos firmemente comprometidos desde que hemos iniciado este gobierno. En este esfuerzo nos acompañan miles de pequeños, medianos y grandes empresarios, emprendedores y ciudadanos que a pesar de las dificultades, luego de pasar de esta cruda pandemia, seguimos adelante nuestra admiración y nuestro apoyo incondicional de parte del gobierno, estos hombres y mujeres que trabajan día a día y cumplen sus obligaciones tributarias en beneficio del país. Sin embargo, en los últimos años han surgido actividades que vienen generando importantes movimientos económicos. Pero al no existir una regulación adecuada, no pagan impuestos al erario nacional. Me refiero a las actividades relacionadas a los juegos y apuestas deportivas a distancia que se han desarrollado y expandido en todo el mundo y en el Perú, no es la excepción. En esta oportunidad, el Ejecutivo y el Congreso hemos coincidido en la necesidad de establecer un marco normativo para que estas operaciones sean controladas de manera integral, pagando impuestos y cumpliendo sus condiciones adecuadas, tal como ha sucedido en Colombia, en México, en Argentina y en gran parte de los Estados Unidos y de Europa. Qué bien que le demos muestras de unidad mirando el país, estos poderes del Estado. Yo creo que si ponemos la agenda del país, mirando las grandes necesidades que tiene este país emergente y la población más vulnerable, otro será el cantar, como dice el dicho. Este importante autógrafo que hoy promulgamos establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo será la autoridad administrativa a escala nacional que regule, que autorice, revoque, fiscalice y sancione el uso de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Por primera vez el Perú está creando un impuesto especial al juego por internet y apuestas deportivas con un impuesto del 12 por ciento, lo cual va a generar una recaudación anual al Estado aproximadamente de 156 millones de soles. A este monto vamos a distribuirlo de manera equitativa, especialmente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Instituto Peruano del Deporte. También se transferirá al Tesoro Público un 20 por ciento del total de lo recaudado. Como lo dijimos el 28 de julio, vamos a cobrar los tributos que corresponden a las empresas. Si todos los peruanos pagamos nuestros impuestos, porque vamos a dejar que algunas empresas, ¿por qué tenemos que hacerlo? Que no lo hagan. Somos un poder del Estado que se debe al pueblo y haremos todo lo que está a nuestro alcance para proteger los intereses de todos los peruanos. Entre algunos alcances de esta norma tenemos la prohibición de la participación en estos juegos y apuestas deportivas a distancia a los menores de edad y a las personas que sufren de ludopatía. Tenemos que evitar que nuestros niños y adolescentes caigan en vicios, que no contribuyen a la formación y a su crecimiento. Otra de las medidas que contiene la norma es que las salas de juego de apuestas deportivas a distancia no deben encontrarse a menos de 150 metros de centros donde se imparta educación básica regular que trata de proteger a la niñez y trata de proteger a la juventud para que no caigan en cualquier circuito de vicios. También se incluyen mecanismos para evitar que estas actividades sean empleadas para delitos informáticos, para fraudes y otros ilícitos que estarán precisados en la reglamentación de la norma. Por todo ello, esta es una ley que va a beneficiar al país, pues de un lado le permitirá al Estado contar con mayores recursos para cumplir sus obligaciones en materia económica y social, lo que redundará en mejores condiciones de vida para nuestra población. Y de otro lado, porque representa un paso importante hacia la formalización de actividades que hasta el día de hoy funcionaban sin ningún tipo de regulación ni fiscalización. Convocamos a las empresas peruanas y extranjeras a invertir responsablemente a registrarse en el Perú y a pagar los impuestos que correspondan. La aprobación de esta norma es un claro ejemplo de que cuando el Ejecutivo y el Legislativo trabajamos de la mano, cuando ponemos por delante los intereses del país, cuando priorizamos la agenda que la población necesita, en esa línea podemos impulsar el crecimiento, el desarrollo en beneficio de toda la ciudadanía. Ese es el encargo que nos ha dado el pueblo peruano y en esa línea debemos seguir cumpliendo hasta el 2026 como el mandato de este país. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.